Hoy vas a conocer los secretos detrás de organizar un proyecto de casa contenedor, como es que yo mismo lo planteo y gestiono para que no haya contratiempos, fugas de dinero o tiempo perdido. ¡Comenzamos! Soy Alex y he construido una primera casa contenedor que es donde vivo, un módulo taller donde guardo todas mis queridas herramientas y ahora estoy en plena construcción de la segunda casita contenedor. Mira, realmente no pensaba hablarte del siguiente megaproyecto hasta finalizar la actual casita contenedor que tengo aquí delante. No me gusta hablar antes de tiempo, pero creo que este vídeo es necesario y puede ayudarte mucho, por lo que ahí vamos. No voy a cortarme ni un pelo. El siguiente proyecto trata de construir una casa modular, un megaproyecto de 90 metros cuadrados. Si todo sale según lo planeado, esta casita servirá como casa piloto. Pero vamos al vídeo de hoy. ¿Cómo organizo un proyecto? Lo primero es darle vueltas al coco. No tienes por qué tener todas las cosas claras desde el inicio. El proyecto se irá formando a medida que avancemos. En mi caso, cuando ya tengo una primera idea formulada, el siguiente paso es ver si es viable. Pregunto a distintos arquitectos, arquitectos técnicos y conocidos expertos. Me interesa conocer su opinión y qué es lo que pueden aportar. Ya haciendo los cambios oportunos y con la certeza de que es un proyecto viable, me pongo manos a la obra con uno de los pasos más importantes. Crear un presupuesto. Esto me va a permitir no solo conocer un costo estimado para el proyecto, sino también hacer la lista de los materiales que voy a usar, así como montarme la película mental de todo el proceso constructivo. Por ejemplo, en el caso de esta mega construcción que voy a hacer, después de comentar la idea con los arquitectos y ver qué es viable, debo ir al proveedor de acero para que me haga un presupuesto del acero que necesito. Pero, ¿qué perfiles de acero necesito? Bien, esto me hace volver al arquitecto y pedirle un diseño y unos planos. También me hace pasar por el calculista para que haga un cálculo de tensiones del módulo y así conocer exactamente los perfiles de acero que necesito. Piensa que esto se va a transportar, por lo que no es un simple cálculo. Ahora sí, tengo el primer plano completo del módulo principal. Los siguientes dos planos son iguales, así que no hace falta ni mencionarlos. Sé exactamente qué perfiles de acero necesito. Me toca ir al proveedor y presupuestarlo. Yo confío en Hierros Díaz. Estoy seguro de que tú tienes un proveedor cerca de tu zona, pero yo confío en ellos. Además, tienen un marketplace en el que puedo entrar y buscar los perfiles que necesito. Sí, como un Amazon del hierro. Son los únicos que ofrecen un servicio de tienda online como este. Vemos tres ramas principales. Hierro, climatización y desguace. Dentro de cada una hay más opciones para que encuentres lo que buscas. En desguace encontrarás miles de referencias en recambios para tu vehículo. Directamente con la referencia del fabricante, en el buscador general o en el buscador específico metiendo la marca, modelo y año. En climatización, desde aerotermia, aires acondicionados, calefacción, baños, riego, piscina y todo lo necesario para cualquier tipo de instalación. Lo que un profesional utilizaría, pero al alcance de todos y bien organizado en categorías para que lo entienda cualquiera. Y en la pestaña que me interesa a mí, la del hierro, encontramos atractivas opciones como vallados, cerrajería, panel sándwich o lo que a mí me interesa, vigas y tubos. ¡Bua! Me encanta esta página. Realmente el catálogo es impresionante. Es el Amazon de las personas que necesitan acero a costo proveedor. Perfiles principales que nos ofrecen HEA, HEB, IPE y UPN. Básicamente los más importantes y usados. Los principales. Yo para mi proyecto usaré mayormente IPE. Si es que me encanta. Es como escoger la talla y el color de la camiseta. En una misma pantalla tienes todas las opciones sin filtros tediosos. Bien. 6 metros. IPE de 160. 1. Añadir al carrito. Y IPE de 160 a 12 metros. 2. Además les voy a pedir que estas de 12 metros les hagan un corte a 10 metros. Mola este proveedor que te estoy enseñando, ¿eh? Te quejarás. Las empresas normalmente no suelen compartir datos de este tipo. Aprovecha y guárdate esta página. Pero aún no he terminado el pedido. Vuelvo a Hierros Díaz. Entro en hierros, tubos, tubo rectangular. Y debes saber una cosa. Los proveedores de acero te venden los perfiles de tubo en barras de 6 metros. Así que debes contar con ello. Necesites un metro o necesites cinco, las barras son de 6 metros. Por lo que aquí nos ofrecen ya la variedad de cortes. Yo la quiero entera, por lo que una barra de 6 metros. Medidas del perfil 120 por 60. Espesor 4 milímetros. Estructural. Hierro negro o galvanizado. Yo, hierro negro. Y bueno, no voy a seguir con esto. La cosa es que fácilmente y sin siquiera llamar al proveedor, podemos saber el precio del acero que necesitamos. Una vez finalice el presupuesto y el proyecto, haré el pedido con Hierros Díaz. Bien, pues voy a hacer exactamente lo mismo con todos los demás materiales. Cálculo y presupuesto, cuánto hormigón voy a necesitar, cuánta madera, qué tipo de ventanas, aislamiento térmico, revestimientos interiores y exteriores, suelos, tuberías, instalaciones eléctricas y todo, absolutamente todo. Puede parecerte sencillo dicho así, pero esta preparación puede llevar meses. Yo te aseguro que normalmente para hacer un presupuesto no es tan fácil como hemos visto ahora con el proveedor de Hierros Díaz, que entras en su web y te mueves con libertad. No, normalmente después de hacer el cálculo hay que llamar por teléfono al proveedor, realizar el pedido y más tarde te contestan por mail con el archivo. No es para nada sencillo. No, 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 no. Por ejemplo, en el caso de la capa de compresión de hormigón necesitaremos chapa colaborante, que esto sí que lo voy a pedir también en Hierros Díaz. Y además, una vez hecho el cálculo de hormigón necesario, me tocará llamar por teléfono a distintos proveedores para que me ofrezcan distintos precios. Hacer una comparación y finalmente escoger uno de ellos en relación con mis intereses. Puede que un proveedor me ofrezca un mejor precio y puede que otro proveedor me ofrezca un material de mejor calidad. Por cierto, en el caso de Hierros Díaz te dan la opción de enviarlo a tu casa o zona de trabajo. Cuando tengo todos los materiales necesarios presupuestados es que puedo hacerme una idea del costo de la construcción. Entonces es momento de sumar otros costos como arquitecto, permisos, licencias, alquileres de locales, mi socio hacienda y muchos otros gastos derivados. Calcular el tiempo que voy a tardar en construirlo, personal necesario. Pero a todo esto ahora hay que sumarle el pequeño margen de beneficio para la empresa y un porcentaje más por imprevistos. Y así tengo el costo estimado. Joder, no es sencillo, menos mal que me rodeo. Y cuento con personas preparadas. Que no se te pase por la cabeza que puedes hacer todo esto tú solo. Mejor que no. Hoy te he compartido uno de mis secretos. Encontrar un proveedor en condiciones, que atienda particulares, con un sistema que agilice el proceso y ahorre tiempo, no es sencillo. Además, después de preguntarles si podía mencionarles en este vídeo, me han dado un código de descuento para ti. Plahaus 5. Para todos los seguidores de Plahaus que compren en Hierros Díaz. Pásate por su web y comienza a organizar tu siguiente proyecto. Y aprovecha el código de descuento. Si la información gratuita que te aporto en los vídeos te ayuda, suscríbete y déjate un buen like. Nos vemos la semana que viene.